El actor Eleazar Gómez se encuentra en el ojo de la polémica luego de que al parecer tuviera unos fuertes maltratos a su actual pareja Stephanie Valenzuela. De acuerdo a la información, el actor estaría pasando la noche con su actual novia de origen peruano y a las 6.30 de la mañana se escuchó por parte de los vecinos varios gritos que provenían del apartamento de esta mujer, por lo que inmediatamente procedieron a llamar a las autoridades. Los vecinos de la calle Arkansas llamaron al número de emergencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a los pocos minutos llegaron al lugar. Al llegar al sitio encontraron que se trataba del actor Eleazar Gómez, quien al parecer le provocó varias lesiones de consideración a su novia y la policía procedió a leerle sus derechos y fue transportado en una patrulla. Los agentes del sector de Nápoles lo llevaron a la Coordinación Territorial Benito Juárez 2, donde el actor se negó a dar declaraciones al Ministerio Público, sin embargo su actual pareja Stephanie Valenzuela dio declaraciones en las cuales lo acusa de los golpes recibidos en su cara. Según el reportero Carlos Jiménez, quien cubrió la noticia, el actor fue enviado al reclusorio Sur y tendrá en los próximos días una audiencia ante un juez de control. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre y al parecer estas conductas del actor Eleazar Gómez no son nuevas, pues sus antiguas parejas también han reportado maltratos. ¿Qué piensas de este caso? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos. Adiós. Adiós.